La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 ¡Ahí está temblor! ¡Cuidado en la bajada! ¡Ahí nos va! ¡Revíganle el aplauso! ¡Ven a su escuela temporal, señores! ¡Cerca de un millón de dólares! ¡No tantos, pero bueno! ¡Regálenle el aplauso al ganadero y al tirate! ¡El hombre con el castigo en la salida y no quiso caer! Bueno, para llevárselo a victoria, muchachos. ¿Quién apoya el jinete? Con 20 pesos, pero que no se vaya vacío. ¿Quién le regala 20 o 50? ¡No te vayas a su escuela, compadre! Estamos con un rojo que ya nos la define. Le toca el turno a los insectos ganaderos allá. El rato está trajiendo luego. Pero si ganas, pierdes. Y si pierdes, chupa también. ¡Qué bravo! Así que si pierdes, chupa. Y si vamos a celebrar el saludo, ¡qué bravo! Pero yo quiero brilla. Si tus besos es que son ajenos, ya podemos entrar. A ver, nos vamos. Le cortamos a la música, el sonido de tu pie. Quiere agarrar, le 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 agarrar. ¡Fuero! 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 Allá están todos buscando la salida de Greta. ¡El muchacho bien pegado! ¡El muchacho está peleando! ¡De todo lo que hace un mando bonito! ¡Eva, era, era! ¡Eva que se taponea! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Yo creo que vamos a poner cabezales! ¡Talgo que es lo que dispone el ganadero! ¡Vamos a ver, aseguramos a ese que es claro! ¡Mis señores! ¡Ahí se baja el kiki! ¡Y ahora sí, brilla el aplauso! ¡Viste el aplauso, hombre! ¡No cabe duda, no cabe duda! ¡Pero uno es uno de los muchachos que poco a poco ha ido creando su propia historia! Aquella noche sensacional, pariente, viene la jugada número 4. ¡Se llama El Cuervo! ¡No me han perdido buenos clientes como Antonio Granados Pegasos! ¡Los pocos clientes que le han visto ver su suerte a mismo campo! ¡Quien no recuerda aquella jugada! ¡Juacopan de León y de Música Norteña! ¡El orgullo de Oaxaca, de la colonia aviación! ¡Para el público, regalo de un aplauso! ¡Odjudicatoria para el público que nos atorzó! ¡Ahí viene el respeto al muchacho! ¡El hombre apunta, el hombre apunta! ¡Ahí está la salida, ahí está el regalo! ¡La mano derecha, se revuelta, se revuelta! ¡El hombre pelea, el hombre pelea! ¡Y la gente que pone el aplauso! ¡Usted dice, garotero! ¡El segundo galón en el bueno! ¡El hombre allá arriba sigue el regalo! ¡Se cambia por el lado derecho! ¡El taronito está allá arriba! ¡El no ha hecho el cabezado, muchachos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, saliente! ¡El hombre, el hombre, el hombre, el hombre! ¡Lleva la gloria en el Huacuapan de León! ¡Y la gente le regala el aplauso! ¡El compa Calo, después de la jugada, viene el trombón! ¡Échale, güero! ¡Ale, mi compa, aquí sale! Bueno, pues sí, vamos a mandarle saludos también para todas las giretadas Acá de Tato Guerrero, claro que sí Ahí está el gran maestro, pequeño, pero ya maestro Bael García ¡Ándale! ¡Ándale para mi compa! Por ahí, para todos los amigos, para Chato de la Providencia Para todos los eventos que se vinieron a la fiesta de Aguacatitán ¡Los saludos! Y para todos los amigos aquí de Aguacatitán Que bueno, ayer pero no vinieron, pero hoy sí Hoy sí ya les gustó el evento Alguien dijeron, no, pues son de cala Pero bueno, como les decía Para que haya toros buenos, tiene que haber toros de cala Siempre, porque el señor del hombre, el chingado, los sacamos Bueno, aquí está Gregorio, Gregorio García Callejas ¡Ándale el hombre que dirige y controla la página de Jaripeo Región de la Montaña! Todo lo que sucede, lo que acontece En cualquier rincón de la Montaña Alta de Guerrero Siempre va a estar este gran amigazo Ahí checando todos los datos Hoy, bueno, pues también está aquí en Aguacatitán Para mañana, ya todos los amigos en diferentes partes del país En cualquier parte del mundo Sabrán de cómo hacer la fiesta Por ahí se compone inmediatamente Le mete el freno estacionario Vivir la historia de diferente manera Vamos a ver toda la realidad hoy Contiferente todo Es un todo bueno Es un todo bueno Compúntele acomp아 ¡ipe de trajeros! ¡ volver a enf quedar! ¡Varable Goulterna! ¡Varable Goulterna en diferencias! ¡Varable Goulterna enender con la fiesta! ¡Vkarate! ¡Varable Goulterna enidencia! ¡Varable Goulterna eninations! ¡Varable Goulterna en 52x3! ¡Varable Goulterna en슷o de retiro! ¡Varable Goulterna en floods! como estamos amigo Edwin, como estamos, alcanza otro temito, ya está listo, alcanza otro temita, vámonos amigo, amigo de amigos, sonido con guiepa de confort, saludamos al amigo Rebelde, al amigo Chato, al amigo Iván Cabrera, Rancho de Tres Potrillos y a todos los que. Mis hijos son grandes, si no les entiendo, no hablan de sol. A la muerte no hay que hablarle, hay que tenerle, dijo mi compa Láguila, lo van a curar, es cuánto verdad de Dios. Y yo lo que le contesté y lo que pude decir, digo, quizás a mí no me correspondía, pero sí lo dije. Los toros de Edwin, Flores, Valhuela, Rancho, Santa Genoveva, mi compa, por si usted no lo sabía, está para medir cualquier tipo de escuela. Y aquí yo creo que se está reafirmando esas palabras que yo le dije a aquella persona. Quizás se molestó en su momento, pero lo que ustedes están viendo, señoras, se está cambiando gancho, güey. Las catiras de Rancho Santa María, el águila de Gocoyo, de la número 8, topa Edwin, va el barquillero. Y nos despedimos con el samurái de Rancho El Milagro. Ahí estamos, ingeniero Eche de Música. ¡Aibero, aibero, aibero! ¡Aibero, aibero! ¡Aibero, a la banda, el águila arriba! ¡Qué bonita jugada, qué bonita jugada! ¡Apláudale, muchachos! ¡Apláudale, apláudale! ¡El Máritas, el Máritas! ¡El Máritas! ¡El Máritas, el Máritas! ¡El Máritas, el Máritas! ¡Usted dice de Máritas! ¡Ahí es el Máritas! ¡Ya no lo va! ¡Eche el brazo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay que darle el cabezal! ¡Ahí no va! ¡Echele a las cumbillas! ¡Ahí no va, muchachos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, águila! ¡Reparamos, chica, mira! ¡Reparamos, chica, mira! ¡Reparamos, chica, mira! ¡Reparamos, tan solecito! ¡Echele a cuidados, corriente! ¡Echele a cuidados, muchachos! ¡Fue bonita la jugada! ¡Los hombres tienen que sentirse seguros! ¡Un poco que tarda la jugada! ¡Pero vale la pena! ¡Cuidado, cuando se trabaja la monta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, peguenlo, muchachos! ¡La victoria es para el de Cucuyo! ¡Por él, nos echen el cuidadito, pariente! ¡Viene el barquillero para el chicharo de claustro, muchachos! ¡En la número 8, nos despedimos con el Futuray! ¡Ahí está, pariente! ¡Regálenle el aplauso! ¡Vaya corazón del Rancho Santa María! ¡Tenemos música grabada, ingeniero! ¡Viste, de San Francisco! ¡Hola! Bienvenido por acá, por ahí los temas, por ahí, el sonido cubierro. Ahí están tempras de los calendarios de la Oriente Acesaria Sánchez. Claro que sí para todos los amigos que están diciendo Sancito de la Buena. ¡Puéramos para mañana, para mañana! Regresamos nuevamente. Ya estamos entrando en la recta final, y bueno, pues por ahí cambiaron el duro, se llama... ¡Vaya, fuera, puestas! ¡Vamos! 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 Tenía que ser de esa forma, claro que sí, gracias, ahí está Chichero Hola, bienvenido mi compadre la abuela, le seguimos aquí por acontarle un par de bonita, que ha escrito a Huacatitlán Guerrero, con sus buenos jaripeos, la de hoy, la de hoy también quedará escrita en la historia ¡Muchas gracias por haber estado con la zona! ¡Adiós! 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 ¡Ayúdanos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ayúdanos muchachos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos al jinete! ¡Ayúdanos al jinete por ahí en la caída, muchachos, compadre! ¡Tenga cuidado, mi gente, porque el toro cabecea! ¡Tenga cuidado, muchachos! ¡Échenle cuidadito por ahí, pariente! ¡Hay que ayudar al jinete, pariente! ¡Vaya, Torrazo! ¡Con un reparo impresionante, muchachos! ¡Ahí quedó la jugada!